El gobernador del estado se dio cita a la inauguración de la segunda edición Exponegocios 2012. El titular de la CEDESAC, el licenciado Eduardo López, inauguró la Exponegocios 2012 en su segunda etapa, donde habló de la participación de estas importantes empresas que están en este evento. El gobernador del estado habló sobre el secuestro de la directora del Cerezo de Zacatecas, Fabiola Quirós, quien fue privada de la libertad a primeras horas del día. Hoy fue la fecha para la realización del sorteo de un auto en el municipio de Guadalupe, esto para incentivar a los que llevan al corriente de sus pagos en el predial. ¿Dieta alimenticia para nutrir a nuestros pequeños? En este regreso a clases comentó Vera Cabrera, encargada del Departamento de Nutrición del Instituto Mexicano del Seguro Social. Informo para B15 Noticias, Cristian Castillo.